Hola, soy la doctora León y en este video te informare para que este indicado el evofloxacino, cuál es la dosis y cuáles son los efectos secundarios. El evofloxacino es un antibiótico de la familia de las fluoroquinolonas. Por su amplio espectro a bacterias, está indicado principalmente en aquellos pacientes que cursan con infecciones de la piel y osteoarticulares. También en aquellos pacientes que cursan con enfermedades respiratorias y aquellos que tienen neumonía adquirida en la comunidad de ámbito hospitalario. También se puede utilizar en aquellas infecciones del aparato geminiturinario como la prostatitis y la pielonefritis. La dosis y la vía de administración del evofloxacino se recomienda en adultos una tableta de 500 miligramos cada 24 horas bioral. Los efectos secundarios que puedes llegar a presentar al tomar el evofloxacino son náuseas, mareo, vértigo, sopnolencia, hipotensión, taquicardia, puede haber algún efecto de hipersensibilidad al componente. Estas se pueden manifestar con urticaria, prurito y hasta un choque anafiláctico. Recuerda, esta información es educativa, no automedicarse. Si te gustó la información, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta, compartir con tus amigos y gracias por seguir.